¿Cuál es tu nombre? Yesmarie. Yesmarie. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. De regreso a Puerto Rico Gana. Tengo la nueva Sábelo Todo que va contra nuestra amiga Carmen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Yesmarie. Yesmarie, ¿de qué pueblo tú eres? Carolina. Carolina, tú has estado viendo cómo es el Sábelo Todo, ¿verdad? Sí. Y sabes que Carmen estaba dura e hizo 90 y qué, Carmen? ¿94? 94. Eso significa que tú mañana vas a comenzar a... Yo te voy a comenzar a dar preguntas y tú vas a comenzar a contestar. Tú tienes que pasar las 94 para ganarle a Carmen. ¿Estás lista para el reto? Sí. Fuerte el aplauso para la nueva Sábelo Todo. Quiero darle un besito a Carmen. Carmen, hasta ahora el carro es tuyo. La nueva Sábelo Todo. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Y en este momento, vamos a ver quién es el ganador de los 200 dólares de los más likeados. Mira qué lindo. Están todos bonitos hoy, pero necesito escoger uno porque en telemundopr.com votaron. Y uno de ustedes va a ser el ganador de los 200 dólares. ¿Cómo que se llama su perrito? Lola. ¿Su perrito? ¿Cómo se llama? Golda. Golda. ¿Por aquí su perrito? Stisha. ¿Y su perrito? Naya. Naya. Ahora sí. Ahora, luego de esto, viene por ahí Telenoticias con toda la información que usted está esperando sobre lo que está pasando en Puerto Rico. En este momento, el ganador de los 200 dólares, del más likeado, lo es con un 44% Naya. Se lo llevó los 200 dólares. Con Alex DJ. Naya. Gracias por estar con nosotros. Público, mano arriba, mano arriba. Los dejo pegados a Telenoticias, mano arriba. Todo el mundo bailando. Todo el mundo bailando. Vente, ven. Con Alex DJ. Dinero. Dinero. Muchos premios. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, juegos hermosos y ganas. Ay, ay. ¿Cómo es? Se me dio, Alex. Se me dio. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. Diversión para el pueblo. Diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, modelos hermosos y ganas. Ay, ay. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. Esto es Puerto Rico, gana, mi gente. Alegría. Diversión para todo Puerto Rico. Diversión para el pueblo. Diversión para el pueblo. Muchos premios. Diversión para el pueblo.